Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo sobre ejercicios de entrenamiento para olimpiadas de matemáticas. Hoy veremos un ejercicio donde tendremos que calcular la cantidad de sucesiones que cumplen cierta propiedad. Este problema ha sido propuesto en el año 2009 en España para la fase nacional del concurso de olimpiadas. Y sin más por el momento, ahí les va el problema. Hay a todas las sucesiones finitas de n números naturales consecutivos de a1 hasta a n con n mayor o igual que 3, tales que la suma de a1 hasta a n es igual a 2009. El tip para ese problema es encontrar una fórmula que nos da la suma de cada sucesiones y luego descomponer 2009 en factores primos y analizar caso por caso. Bueno, ya tienen el enunciado, como siempre les invito a que pongan pausa al vídeo, agarren una hoja, un lápiz y traten de resolverlo. ¿Listos? ¿Ya tienen la respuesta? Vamos a verificar la solución. Bueno, recordamos brevemente el problema. Tenemos que encontrar todas las sucesiones de n números consecutivos que suman 2009. ¿Ok? Entonces, vamos a ver eso. Tenemos todos nuestros números naturales hasta cierto índice k y le sigue k más 1, k más 2, etcétera, hasta k más n. ¿Ok? Entonces nosotros queremos n términos, entonces nos vamos a fijar en esta sucesión. ¿Ok? Entonces k sería el índice donde empezamos y n es la cantidad de términos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a buscar una fórmula para calcular la suma de esta sucesión. ¿Ok? Entonces, esta suma, pues la podemos expresar como la suma de los primeros kn, es decir, contando desde el 1 y le restamos esta parte. ¿Ok? Es decir, sería 1 más 2 hasta kn, y esto le vamos a restar los primeros k. Ahora utilizamos la fórmula de Gauss para calcular la suma de los n primeros números. ¿Ok? Entonces tenemos, o sea, k más n por k más n más 1 sobre 2, menos, aquí sería k por k más 1 sobre 2. Desarrollamos, nos queda k cuadrada, más k cuadrada, más kn, más k, más n, más n cuadrada, más n. Y de este lado nos queda menos k cuadrada, menos k. Y todo esto es sobre 2. Eliminamos lo que podemos, aquí vamos a eliminar, aquí podemos eliminar k. Entonces nos queda 2kn más n cuadrada, más n sobre 2. Aquí en los tres términos tenemos una n, vamos a factorizar, y lo voy a escribir así, voy a tomar este término primero, me queda 2k más 1 sobre 2. ¿Ok? Entonces, vemos que aquí tenemos la fórmula para la suma de nuestras sucesiones. ¿Ok? Y queremos que esto sea igual a 2.009. ¿Ok? Entonces, lo que podemos ver aquí es que tenemos una factorización de dos números. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo expresar 2.009 como dos números, como el producto de dos números. ¿Ok? Entonces la descomposición en primo de 2.009 es 7 por 7 por 41. ¿Ok? Y queremos expresar, repito, como producto de dos números. Entonces, ¿cómo lo podemos expresar? Pues como 1 por 2.009, aquí puedo quedarme con un 7 y aquí me queda este producto 2.87. Puedo tomar aquí este producto, sería 49 por 41. Y ya no tengo otras maneras de expresar 2.009 como producto de dos números. ¿Ok? Entonces, lo que nos queda por hacer es analizar cada caso. Es decir, vamos a tomar la primera parte, porque si no sería simétrico de agarrar los dos, si acerco los dos, donde podemos tomar el valor de n o de n entre 2. ¿Ok? Y vamos a analizar los casos donde, pues, n vale 7, 41, 49, o 2, 87. Y de este lado también, ¿no? Entonces, tenemos 8 casos que analizar. ¿Por qué me brinqué estos? Porque recuerdan que n es la cantidad de términos. ¿Ok? Y no podemos tener un solo término. ¿Ok? Porque nos piden que sea mayor que 3. Y porque no puede ser 2009, pues tendríamos la suma de 2009 términos, obviamente es mayor que 2009 y no cumple. ¿Ok? Entonces, voy a abrir otra página y vamos a analizar estos casos. ¿Ok? Entonces, tenemos una fórmula para calcular la suma de una serie y vamos a analizar nuestros casos. ¿Ok? Tenemos como dos números. Podemos tomar como n y lo demás de esta fracción o n entre 2 por lo que hay en la paréntesis. Y vamos a analizar primero el caso de esta descomposición. ¿Ok? Entonces, vamos a ver entonces, vamos con el primer caso, cuando tomamos esta parte, n como el 7. Tomamos n como el 7, entonces, la otra parte de esta ecuación, de esta fórmula, tiene que ser 2k más n, 7 más 1, que es 8 sobre 2. Entonces, esta parte tiene que ser igual a 287. ¿Ok? Si tomamos n igual a 7 de esta parte, pues lo demás tiene que ser 287. Y aquí despejamos y tenemos que k es 287 por 2 menos 8, todo sobre 2. y esto me queda 287 menos 4, que es 283. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una sucesión que empieza en el 284 y que tiene 7 términos. Entonces, sería la sucesión siguiente. ¿Ok? En el caso 2, si tomamos n igual a 287, pues de igual manera tenemos que lo demás tiene que ser igual a 7 en este caso. Entonces, sería 2k más 288 entre 2, eso tiene que ser igual a 7. Entonces, despejamos k, tenemos 14 menos 288 entre 2, y esto claramente es un número negativo. ¿Ok? K no puede ser negativo, entonces, este caso no nos lleva a ninguna respuesta favorable. Caso 2, si tomamos n entre 2 igual a 3, perdón, caso 3. En este caso tenemos que la parte que queda, es decir, en este caso no más la paréntesis. Tiene que ser igual a, bueno, la paréntesis es 2k más 14 más 1, que es igual a 15, y eso debe ser igual a 287. Entonces, despejamos, tenemos que k es 287 menos 15, esto es 272 sobre 2, aunque es 136. Ok, entonces aquí tenemos una serie que empieza en el 137 y que lleva n 14 números, es decir, esta serie. Y el último caso, sería n entre 2 igual a 287. Y tendríamos que 2k más 287, perdón, por 2 son 574, más 1, voy a borrar esto, 575, y eso debe ser igual a 7. Y en este caso, claramente, pues tenemos que k es 7 menos 575 sobre 2, esto es un número negativo y no nos lleva a ninguna solución favorable. Ok, ya hemos analizado este caso, esta descomposición, ahora nos falta analizar la otra, voy a abrir otra página. Ok, ahora vamos a analizar nuestros últimos 4 casos, con la descomposición de 2009 en 41 por 49. Ok, entonces, el caso 1, vamos a tomarlo como n igual a 41, esto nos lleva a que la otra parte de nuestro producto, es decir, la paréntesis entre 2, es decir, 2k más n, que es 41, más 1, 42 sobre 2, eso tiene que ser igual a 49. Y ahí tenemos que k es igual a 98 menos 42 sobre 2, esto nos da 56 sobre 2, que es 28. Entonces, es decir, tenemos la serie que empieza en k más 1, es decir, en 29. Y que tiene 41 términos, ok, esto nos lleva a 69. En el caso 2, tenemos que n igual a 49, en este caso tenemos que 2k más 49 más 1, es decir, 50 sobre 2, tiene que ser igual a 41. Despejamos k, y tenemos que 82 menos 50 sobre 2, esto es 32 sobre 2, es 16. Entonces, aquí tenemos otra serie, que empieza en 17, y que tiene 49 términos, esto nos lleva a 65. Ok, en el caso 3, ahora vamos a tomar como factor n sobre 2, vamos a tomar n sobre 2, igual a 41. Entonces, la otra parte, es decir, nomás la paréntesis esta vez, es decir, 2k más, perdón, más n, que es 82, más 1, que es 83, esto debe ser igual a 49, pero claramente tenemos k igual a 49 menos 83 sobre 2, y esto es negativo, y k no puede ser negativo, por lo que este caso no nos lleva a ninguna respuesta favorable. Y el último caso, n entre 2, igual a 49, la otra parte, la paréntesis, tiene que ser igual a 41, es decir, 2k más 98 más 1, más 99, tiene que ser igual a 41. Pero otra vez, despejamos k, y tenemos un resultado negativo, ok, por lo que en total tenemos 4 sucesiones que cumplen, las dos que vimos en la hoja anterior, y esas dos otras, espero haya quedado claro el problema. Bueno, como vieron, en esta prueba, la única fórmula que hemos utilizado es la de la suma de los primeros números naturales. Y luego también hemos utilizado la descomposición en factores primos, pero ambas cosas son cosas que cualquier matemático debe de saber. Como siempre, si usted encuentra otra manera de demostrar el ejercicio, le invito a que lo escriba aquí abajo en la caja de comentarios. Y por último, espero que ese tipo de ejercicios le sirva de muy buen entrenamiento para todos los futuros campeones de matemáticas. Bueno amigos, esto ha sido todo para este video, espero les haya gustado mucho, y si es así, no olviden regalarme un like y suscribirse al canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!